El sistema de pago SUBE se aplica en todo el país para el transporte público. ¿Qué va a pasar ahora? Se abre la posibilidad de pagar con cualquier tipo de forma de pago. En Mendoza, ¿qué va a suceder? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan los usuarios? Salimos a preguntarlo. Cargarla realmente, la SUBE, son muy pocos los negocios y si no te cobran una adicional. Así que... ¿De esta manera habrían más oportunidades de pagar con otro tipo de tarjetas? Yo diría que sí, un poco más, sí. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. A veces no hay lugar donde cargar, por eso hay problemas. Está bueno que puedas pagar con el teléfono o con otro medio de pago. A mí no me parece, porque yo no uso esas cosas y yo solo puedo pagar con la tarjeta. ¿Vos preferís pagar con la SUBE? Sí. No sé, me parece que todos ya tenemos estas aplicaciones, como te digo, no sé, Mercado Pago, tarjetas de crédito, de débito, y creo que la usamos, por lo menos yo la uso todo el tiempo. Parece que está bien, uno paga con lo que tiene, me parece. Tengo muchas tarjetas vinculadas en el teléfono, siempre uso el teléfono para pagar. Entonces me facilitaría porque no tengo que andar con un montón de plástico en el bolsillo. Siento que es una buena idea porque no solo es más, o sea, se vuelve muy difícil a veces conseguir donde te cargan la SUBE. Y en todos lados te quieren cobrar la carga. Y en algunos lugares te quieren cobrar 100 pesos, 50 pesos la carga, y encima que el boleto está 200 pesos, o sea, te quieren cobrar una carga más el monto que vos pagás. Entonces si uno puede pagar desde el celular o con las tarjetas es más fácil, no tenés que conseguir quien te cargue la SUBE. Gracias. 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 Gracias.